La gente cuando tú le dices, no, lo que pasa es que, es que ni gasto ni esto, recorta los gastos. Ah, es que no quieres bajar tu nivel de vida. Bueno, te toca bajar tu nivel de vida, lamentablemente. O sea, te toca sacrificar por el mal uso que hiciste de eso. Te toca pagar entonces las consecuencias, no tiene que ser, ¿sabes qué? Me toca hacer esto y me toca sacrificarme. La pandemia nos enseñó de que cuando no se puede gastar, no se gasta. Sí, o sea, nos tuvieron que obligar a no gastar. Tengo que decirles que eso lo podemos hacer nosotros mismos con fuerza de voluntad. Hola, mi nombre es Alfredo de Vane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Vane, soy el director general de Progrebo, soy tu anfitrión de este programa Progresando Ando y el fundador de la Academia del Progreso. Como ustedes saben, una de las causas más grandes de estrés que están sufriendo las personas en este momento y sobre todo aquellas que dejaron de percibir ingresos durante esta pandemia, es cómo voy a ser yo para recuperarme financieramente cuando las cosas se empiecen a normalizar. Y obviamente eso es totalmente entendible. Pero recordemos algo, esta no es ni la primera crisis mundial ni va a ser la última. Así que no importa qué tan preparados nosotros pensemos que estamos, realmente podemos quedar afectados. Yo en mi caso, durante la crisis del 2008, yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Así que la verdad que entiendo lo que las personas están pasando en este momento. Pero incluso yo, a pesar de que yo estaba protegido a nivel de inversiones, también tuve mis lecciones bien claras que realmente no había tomado en cuenta en ese momento. Primero, algo que aprendí es que no importa qué tantas inversiones tú puedas tener, si tú no las puedes liquidar y no las puedes convertir en efectivo rápidamente, es como si no las tuvieras. Y además de que esas inversiones, obviamente durante una crisis mundial, pueden perder su valor. Y segundo, es que realmente una de las cosas, yo entiendo el estrés por el cual están pasando las personas. Y justamente es una de las cosas por las cuales yo quise proteger a mi equipo, para que ellos no sufrían ese estrés y ellos se han mantenido y han estado percibiendo sus ingresos. Pero obviamente eso lo que causa es que eso fue reduciendo lo que es mi liquidez. Pero la diferencia es que como yo esto ya lo viví una vez, sé cómo salir de eso. Pero lo más importante que yo entendí de todo esto es que el estado mental y emocional que yo mantenga realmente va a determinar qué tan rápido o qué tan lento yo voy a salir de una situación como esta. Así que justamente en el episodio de hoy vamos a estar conversando de esto para primero darles la tranquilidad de que independientemente de donde tú te encuentres en este momento económicamente por lo que tú estás pasando, sí se puede salir de una crisis. Y sí te puedes recuperar de una crisis. Y segundo, porque por un lado trabajamos la parte mental, pero por otro lado vas a necesitar las herramientas. Así que la idea del episodio de hoy también es darle las herramientas para que ustedes puedan también recuperarse de una crisis financiera. Así que con esto para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para co-elevar a toda una región, Suzette Sousa. Suzette Sousa es asesora financiera, ella es inversionista, es empresaria, emprendedora y además también es mamá. Suzette ha asesorado a miles de personas y empresas en Panamá y tiene más de 10 años en el mercado. Así que con esto, Suzette, un placer tenerte aquí en el programa. Claro que sí, mucho gusto. Siempre encantada de compartir esto que es la educación financiera, que para mí es un propósito de vida y que quiero compartir con todo Latinoamérica o con quien me quiera escuchar para entender la importancia de las finanzas en la base de una familia y en la base de nuestras vidas. Y que las finanzas realmente no tienen que ser complicadas, realmente entre más simples, yo pienso que entre más simples mejor, porque es mentira que tú vas a ir con una lista al supermercado de presupuesto, de lo que sí, de lo que no, eso realmente no lo vamos a acomodar en la vida real, pero al menos tener una idea de cuánto es un budget que tengamos y no vayamos como a comparar por comprar, ¿ok? Entonces, hay que buscar la manera de simplificar las finanzas. A mí este tema me encanta, me apasiona, lo adoro, lo puedo hablar por horas. Y es que realmente yo, al igual que tú, pues en el 2008 me tocó pasar esa crisis. Yo nada más tenía 20 años. En ese momento, mis sueños me los crush todo, como que yo estaba empezando, me había graduado de una muy buena universidad en Suiza, estaba llena de sueños y de repente llegó la crisis en Estados Unidos. Justo cuando yo estaba en medio de mi práctica profesional y quedé viviendo en un garaje. O sea, la gente no me lo cree, la gente piensa que yo estoy como inventando, porque de verdad yo misma me pongo a pensar y parece una novela. Pero me tocó vivir en el garaje, porque si no podía pagar el alquiler del apartamento porque no tenía trabajo, entonces, ¿qué iba a hacer? O sea, sí es complicado. Y lo que yo aprendí de esa crisis es que uno, aunque no lo crean, la mentalidad, si tú eres negativo y te empiezas como ese yo saboteador que nosotros tenemos y tú permites que te diga, no vas a salir de esto, ahí te vas a quedar, ahí te vas a quedar, ahí te vas a quedar. Entonces, ese es el paso número uno que tenemos que hacer para poder salir a la crisis es ser súper positivos. Como tú dices, no es la primera crisis, no es la última y las pasamos en un lapso de 8 a 10 años. Casi siempre, es impresionante, pero de 8 a 10 años casi es que viene una nueva crisis. Así que yo, a comienzos de año, estuve diciendo de que nos preparáramos para la crisis. El año pasado también estuve hablando sobre crear fondos de emergencia, estar preparados por cualquier cosa y la gente decía que estaba exagerando. Suceta, estás exagerando, eres muy negativa. No, yo no estaba siendo negativa. Yo ya conocía los síntomas de la crisis porque ya pasé por ahí. Y bueno, pasó y ahora la gente dice, ok, ¿qué hay que hacer, Suceta? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ya ahora estamos en un punto de que, bueno, hay una cosa que es prepararse para una crisis y otra cosa es estar durante la crisis y salir de ella. Son dos escenarios totalmente diferentes, pero para los que sí les pegó, o sea, los que sí, porque esta vez fue diferente. En Estados Unidos nos pegó a algunas personas. No fue mundial, pero la pandemia nos pegó a todos, o sea, a todos los países, a todos los países. Pero Latinoamérica, lamentablemente, nosotros venimos siendo los más golpeados. Latinoamérica es la que realmente va a sufrir los peores golpes y yo siento que probablemente vamos a tener un atraso casi de una década de lo que ya veníamos avanzando. Y la verdad es que va a depender de nosotros mismos, de nosotros, no del gobierno, no del presidente, va a depender de nosotros que podamos salir de la mejor manera posible de esta crisis. Y se comienza con el paso número uno, que es el cambio de mentalidad, porque tú, lo que tú piensas, es lo que tú atraes. Si tú piensas negativo, te va a ir mal. Y si tú piensas, eso es algo que no estoy diciendo como, porque hay mucha gente que es escéptica, yo era escéptica, pero cuando yo la empecé a practicar, de pensar como que yo quiero esto, aquí es donde quiero llegar, yo lo conseguía, yo lo conseguía. Ahora, obviamente no es mágica, no es una magia, una varita como que, ok, quiero tener, no sé, 100 mil dólares en la cuenta de banco, mañana los tengo. O sea, no funciona así. Definitivamente que hay que trabajar, hay que hacer mucho sacrificio y hay que saber manejar súper mega bien las finanzas, ¿ok? Esta es la clave de un negocio, de una familia, de lo que tú quieras. El mundo gira alrededor de la economía. Los gobiernos giran alrededor de la economía. O sea, todo gira alrededor de la economía. Y si nosotros no entendemos eso, nos va a ser mucho más difícil como entrar en ese círculo de montarnos, por decirlo así, en ese barco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos de crisis que estamos pasando todos? Lo primero, lo primero, lo primero, es tener anuencia de dónde estás parado hoy financieramente. ¿Cuál es tu estatus? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto gastas? ¿El presupuesto? No me canso de decirlo. Si tú no sabes cuánto te estás gastando, difícilmente vas a poder salir de deudas, porque ni siquiera sabes cuánto te gastas. Sí, en ese aspecto, su ser, y para complementar un poco las cosas que tú dijiste, en el 2008, sí, definitivamente, uno de los países que más afectó en cuanto a la crisis fue Estados Unidos. Yo en ese momento estaba en España y la verdad que en España también lo vivimos súper duro y muchísimos países de Europa porque ahí se cayó todo lo que son las inversiones de las propiedades. Y lo que yo le sugiero a las personas, y es como para darles un poquito más de contraste, ¿no? Yo le digo a las personas que fácil es comenzar desde cero, y que dependientemente de qué tanto te caíste tú durante una crisis va a ser más difícil recuperarse. Por ejemplo, en mi caso, yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. O sea, yo había reunido muchísimas inversiones durante varios años, todo eso lo invertí en España y todo eso se perdió durante la crisis del 2008. Entonces, yo le digo a las personas que comenzar desde cero es fácil, porque comenzar desde cero es que tú desde ese momento empiezas a generar ingresos y empiezas a cubrir y empiezas a ahorrar. Pero cuando tú tienes que empezar de unas deudas como de 300,000, 400,000 dólares, en tu caso, sé que fue de menos 60,000 dólares. Y eso es algo como que es más complejo porque primero tienes que llegar a cero y después es que empiezas a recuperarte. Entonces, imagínate la fortaleza mental que tú necesitas justamente para poder llegar a ese nivel. Y eso es lo que yo le invito a todas las personas que nos están escuchando a pensar. Que primero, es totalmente importantísimo, como dices tú, estar claro de dónde estás parado tú en este momento. Porque tú no sabes, si tú no sabes dónde estás parado, va a ser muy difícil que llegues a donde tú quieras llegar. Y lo que sucede, y esto me imagino que a ti te sucede bastante, es que lamentablemente el tema de las finanzas para muchísimas personas es un tema tabú. Y además de que es ser un tema tabú, incluso yo hice un programa hace tiempo ya donde estábamos comentando que es muchísimo, a veces, es muchísimo más fácil hablar de sexo que hablar de finanzas. ¿Ok? Y tú ves que las personas normalmente hablan muchísimamente de temas sexuales, pero cuando se trata de las finanzas es como que ya va, espérate, aquí estás, como estamos hablando de temas que no deberíamos estar conversando, ¿no? O sea, para que tú veas el contraste de esto. Porque a las personas no les gusta enfrentar dónde se encuentran, ¿ok? Y eso es un, y por eso es que es tan importante ese paso que tú estás comentando, de que la gente realmente sepa en qué paso está, dónde está financieramente. Así que bueno, con esto quería complementarte esa parte. Sí, bueno, importantísimo, importantísimo dónde estás parado, y una de las formas de saberlo es con tu presupuesto. Súper fácil, no te estoy diciendo que tienes que ser, no sé, Albert Einstein de las finanzas, porque eso no es cierto, es súper básico, es cuánto te estás gastando y cuánto te está ingresando. Y ahí te vas a dar cuenta por qué te estás endeudando. porque si tú te estás gastando más de lo que tú ganas, ¿dónde tú crees que se está yendo ese, de dónde está saliendo ese dinero de más? Mucha gente no sabe. La mayoría de las veces está saliendo de las tarjetas de crédito. El peor producto para estar endeudados es el producto bancario que tiene los intereses más altos. Las tarjetas de crédito no son para endeudarse, señores. Ese no es la razón por la cual está creada la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito está creada para utilizarla a tu favor de otras formas. Por ejemplo, puntos, millas, cashback, inversión. Puedes agarrar, comprar productos para revenderlos y después repagas la tarjeta, pero no para pagar una cosa que la vas a pagar por cuotas que no te va a producir dinero y que mañana vale menos dinero. O sea, no tiene sentido alguno. Y que lamentablemente en el punto de las tarjetas de crédito, eso es súper importantísimo. Yo vi varios posts en los cuales tú comentas eso. O sea, las tarjetas de crédito tienen su lado bueno y tienen su lado oscuro, definitivamente. El problema con las tarjetas de crédito es también que las personas piensan, bueno, tengo un límite de 3 mil dólares, eso significa que tengo 3 mil dólares para gastar. No. Pues esos 3 mil dólares no son tuyos y en algún momento los vas a tener que pagar. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que muchas personas no entienden. Entonces, ellos piensan que tienen esos 3 mil dólares adicionales. En mi caso, yo aprendí esa lección increíblemente y yo utilizo las tarjetas de crédito exactamente como tú las utilizas. Yo pago todo con tarjeta de crédito, ¿ok? Por ganar el cashback, por las millas y he viajado el mundo con puntos. Pero eso sí, cuando llega el fin de mes, yo pago mi saldo la tarjeta de crédito por completo, ¿ok? Y así, solamente tomo ventaja de todo lo que son los puntos y las millas y todas esas cosas. Pero, antes de que conversemos un poco más de eso, porque ya sé que estamos entrando en el tema de cómo salir de esta crisis y me parece súper interesante, pero creo que nos saltamos un tema y el tema que nos saltamos es que primero tú tienes que cambiar tu mentalidad para enfrentar esa crisis y de por sí, tú recientemente lanzaste un e-book con respecto a eso de cual vamos a estar también conversando un poco en este programa y yo pienso que ese es el primer paso porque antes de tú realmente tomar esa posición y centrarte y decir, ok, ¿dónde estoy parado? También tienes que cambiar un poco esa mentalidad y esa ansiedad y ese estrés que te crea todo esto que estamos viviendo a nivel mundial. ¿No te parece eso? Sí, claro, el cambio de mentalidad de hecho es el primer capítulo de mí, es el primero, o sea, cambio de mentalidad y cuando lo vi, porque yo escribí y después me lo volví a leer y yo dije, oye, escribí bastante sobre el cambio de mentalidad y ahí entendí de verdad que esto sí es lo más importante, o sea, lo otro es súper fácil, lo más complicado es el cambio de mentalidad, o sea, lo demás son números, restas, sumas, haces lo que tienes que hacer y se acabó, pero el cambio de mentalidad ese sí es un reto, o sea, ese es un reto porque existe eso que yo le llamo el yo saboteador que siempre está ahí para fregarte o jugar con tu mente y decirte, tú no lo vas a poder hacer, vas a quebrar, ni hablas eso, no pierdas tu tiempo, vas a quebrar y eso te llena de una ansiedad y de un miedo que hay veces que tú dices que, yo no puedo hacer eso porque voy a quebrar, si hago esto voy a quebrar y te para de tomar decisiones que son muy importantes tomar, tú sabes que hay una historia que a mí me, bueno, a mí me encanta escuchar sobre, o sea, me gusta mucho sobre los negocios y cómo se hacen y todo esto, tú te acuerdas de BlackBerry, que BlackBerry comenzó con lo del Bebepin y ese era el que, number one, Bebepin, todo el mundo tenía Bebepin, tú sabes que BlackBerry, obviamente, al final se lo pasó, o sea, al final, chao, BlackBerry murió, sabemos de esa parte y lo interesante de esa historia que fue porque habían como dos, dos cabezas, dos cabezas tomando decisiones y no se ponían de acuerdo para tomar la decisión y tomaron la decisión demasiado tarde cuando ya la competencia los había ganado. Entonces, eso, esta historia, la razón por la cual la terraigua colación es porque es exactamente lo que nos pasa a nosotros con las finanzas y con todo en la vida, que no tomamos decisiones rápidas. Yo no estoy diciendo que tomamos decisiones sin pensar, pero tienen que ser rápidas, la oportunidad viene, tú la tienes que agarrar, si no, se te fue. Ella no se va a quedar ahí ni te va a ir a tocar la puerta. Hola, soy la oportunidad, vine a buscarte, o sea, eso no va a pasar. Entonces, es bien importante el tema este de la mentalidad porque la mentalidad juega en contra de nosotros. Por ejemplo, ponerse excusas. Yo tengo mucha gente que me escriben en las redes y yo soy, en verdad, yo soy bien fuerte cuando hablo las cosas y me dicen, no, lo que pasa es que yo perdí mi trabajo y no tengo cómo pagar mis deudas y yo le contesto. Primero, no te hubieras endeudado si hubieras estado educado financieramente y segundo, si tú te quedaste sin ingresos, eso no es una excusa para tú quedarte parado sin hacer nada. Busca la forma de hacer ingresos. Si yo lo puedo hacer, si tú lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer, eso es una excusa. Ay, es que me quedé sin trabajo. Yo entiendo y la mentalidad de que vivimos de el salario también es una mentalidad que de verdad yo no la comparto. O sea, de verdad, discúlpenme, pero no la comparto porque eso es una manera de vender tu tiempo por una cantidad de dinero. Digan lo que quieran decir. Hay gente, bueno, mi hermana, yo tengo una hermana que es maestra, le encanta y yo me siento bien asalariada, pero eso no quiere decir que ella va a llevar mal sus finanzas y que ella tenga que tener un fondo de emergencia por cualquier cosa. Entonces, sí, yo no tengo nada en contra de las personas que quieren ser asalariadas, pero hay que estar claros, hay que estar claros cuál es el trabajo de estar asalariado y cuál es la diferencia de hacer con tu tiempo lo que tú quieras. Hay personas que nacemos para, no sé, para de repente no querer que alguien nos mande o alguien nos diga qué hacer y esas personas tienen una meta y la meta es yo no quiero que nadie me diga nada, yo quiero hacer mis propias cosas. Hay otras personas que les gusta más la estructura y todo va a depender de qué, de tus metas, todo va a depender de tus metas, pero si tú te estás quejando de que tú no, de que tú te la pasas trabajando, entonces, haz algo, haz algo, o sea, no puedes cambiar si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir obteniendo el mismo resultado. Esa es la definición de insanidad de por sí, hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Sí, eso no se puede, entonces, para mí, yo les voy a ser bien sinceros, para mí la pandemia fue una oportunidad. De verdad, yo lo agradezco todo el tiempo porque son tantas cosas, de hecho, antes lo estaba pensando y yo puedo pensar, esto es como cuando uno hace como un wash de todas las locuras y de todas las cosas que veníamos haciendo que nos hace poner un stop obligatorio para decirnos estas son las cosas que estás haciendo mal, mejoralas, porque veníamos en un mundo lleno de consumismo, lleno de consumismo, donde todo gira alrededor del consumismo y no nos ponemos a ver, no nos importa, o sea, no pasamos tiempo con la familia, no las pasamos metidas en el celular y yo soy culpable de eso también, porque yo también siempre estoy metida en el celular, que si el negocio, que si esto, que si lo otro, que si las redes, y no le estamos prestando atención, nuestros hijos están creciendo en frente de un iPad o en frente de una tablet, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué amor o qué le podemos estar nosotros pasando a nuestros hijos o a nuestra familia? ¿Qué tiempo realmente le estamos dedicando si no las pasamos todo el tiempo metido en las redes? Ahora solamente nos pasamos en eso. Entonces, son muchas cosas que la pandemia trajo y también poner un stop en una de las cosas que más enseñó la pandemia a muchas personas es cuando yo tuve que salir de deudas, cuando yo tuve que salir de esos 60 mil dólares, que te voy a decir la verdad, para tener 20 años era demasiada plata de ver, demasiada plata y no tenía nada. Yo si no tenía inversiones, yo no tenía, yo estaba en cero, yo estaba comenzando la vida. Y la realidad es que para yo, para yo salir de esas deudas, yo tuve que sacrificar muchas cosas para yo poder lograrlo en el tiempo que yo quise. La gente, cuando tú le dices, no, lo que pasa es que ni gastos ni esto, recorta los gastos. Ah, es que no quieres bajar tu nivel de vida. Bueno, te toca bajar tu nivel de vida lamentablemente. O sea, te toca sacrificar por el mal uso que hiciste de eso. Te toca pagar entonces las consecuencias. Uno tiene que ser, ¿sabes qué? Me toca hacer esto y me toca sacrificarme. La pandemia nos enseñó de que cuando no se puede gastar, no se gasta. O sea, nos tuvieron que obligar a no gastar. Tengo que decirles que eso lo podemos hacer nosotros mismos con fuerza de voluntad. No voy a salir, no voy a gastar. No se necesita una pandemia para hacer eso. Si lo pudiste hacer con la pandemia, eso te enseña la lección de que tú lo puedes seguir haciendo sin la pandemia. Aquí, aquí de verdad hay un par de puntos que son importantísimos, y volviendo a lo que es la parte de la mentalidad, algo que también le sucede a las personas que a mí me sucedió y fue una de las cosas que aprendí y después pude aconsejar a muchísimas personas con respecto a esto, es que lamentablemente si tú no cambias esa parte de tu mentalidad, si tú no cambias esa parte de tu actitud, tú vas a empezar a tomar decisiones en base a la desesperación y esas son las peores decisiones que tú puedes tomar. Yo recuerdo que cuando, obviamente ya yo lo estaba perdiendo todo mi casa, ya la estaba perdiendo, no tenía ingresos, estaba buscando soluciones, yo empecé a tomar decisiones que en ese momento me parecían buenas ideas, empecé a invertir, me acuerdo que invertí en una empresa de network marketing en la cual tú vendías unos productos y ahí me metí que sin el kit de esos productos para comprar eso, no vendía absolutamente nada y terminé consumiéndome los productos yo, por otro lado estaba buscando estos esquemas de gana dinero rápido, entonces recuerdo que en ese momento había una, imagínate tú, había una que era cómo ganarle a los casinos en línea y yo me acuerdo que yo invertí en un curso en cómo ganarle a los casinos en línea y al principio era todo así súper bonito pero entonces eso me hizo perder incluso muchísimo más dinero e intenté invertir en otras cosas también de este tipo de programas de sacar dinero rápido pero era, yo sabía que eran decisiones que estaba tomando de la desesperación porque cada día me estaba hundiendo más y era lo que yo le dije a las personas, yo en ese momento tuve que parar y decir Alfredo, suelta la pala porque te estás metiendo en un hueco más profundo ¿ok? entonces desde ese punto de vista empecé a trabajar en mí empecé a trabajar en desarrollo personal y recuerdo que las inversiones que yo hacía era en cursos de desarrollo personal yo invertí con Tony Robbins invertí en Keith Cunningham en todas esas cosas que me ayudaran a cambiar esa mentalidad y a partir de allí definitivamente las cosas empezaron a cambiar para mí de por sí yo tengo en el episodio cero yo hablo un poquito acerca de cómo fue ese camino para mí pero lo importante que quería traer aquí es que las personas tienen que detenerse en un momento y darse cuenta si están tomando decisiones en base a la desesperación y en base al estrés porque esas son las peores decisiones que tú puedes tomar con respecto a todo esto ¿no? y lo otro que estábamos conversando también que también es importante es que definitivamente las personas tienen que esta pandemia nos han enseñado muchísimas cosas y una de esas cosas es obviamente que nos vimos forzados a no gastar dinero y eso realmente cambió la mentalidad y también para mí yo pienso que la pandemia fue una oportunidad para crecer para muchísimas personas y muchísimas personas lo ven de otra manera lo ven como que no, esta pandemia lo que hizo lo que ha hecho es hundirme pero todo la única diferencia entre las personas que pensamos que esta pandemia nos ayudó y las personas que piensan que realmente esta pandemia nos afectó más es que ¿qué fue lo que nosotros hicimos durante la pandemia? nosotros durante por ejemplo en mi caso yo sé que en tu caso también yo aproveché la pandemia junto con mi equipo para desarrollar todos los productos que pudiéramos a nivel digital y adaptarnos a la nueva realidad ¿ok? otras personas que fue lo que hicieron pensaban que estaban de vacaciones y fue Netflix de 7 de la mañana a 11 de la noche y no hicieron nada y comer y quejarse todo el día entonces ahí es donde está la gran diferencia en el cambio de actitud en el cambio de mentalidad que va a determinar qué tan rápido tú vas a salir de esto o qué tan lento o en qué hueco más profundo te vas a colocar ¿no? yo creo que durante la pandemia yo trabajé más que nunca en mi vida y parece mentira pero yo trabajé más que nunca y más que todo como te dije para mí era como que se me está acabando el tiempo para mí era como un tiempo de oportunidad y se va a acabar se va a acabar y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y bueno la verdad es que se lograron muchas cosas sobre todo el cambio del estilo totalmente digital que bueno ya yo lo venía trabajando en proyectos pero le dimos como más fuerza porque es lo que viene para ahora es la nueva forma en que se van a manejar las cosas ahora digitalmente el e-commerce todo lo que es redes sociales o sea esa es la nueva forma y si los negocios no entienden eso pues se van a quedar muy atrás pero sí definitivamente que antes de empezar a hacer todos estos emprendimientos y estos negocios que queremos hacer yo creo que es muy importante que tengamos la base de finanzas no es porque yo hable de este tema es porque realmente es importante porque mi mamá pasó por eso yo pasé por eso y ahora estoy segura que todo el mundo está pasando por lo mismo porque yo me di cuenta que no era algo que era solamente que a mí me había pasado yo pensé bueno yo tuve mala suerte en el 2008 y me tocó pues me tocó yo pensé me tocó ya ni modo pero después empecé a sentar un poquito más de cabeza y dije ok mi mamá pasó por esto yo pasé por esto todo el mundo está pasando por esto o sea todo el mundo pasa por esto porque no nos educan no nos educan financieramente mi mamá a mí no me educó financieramente porque ella no sabía porque si hubiera sabido por supuesto que me lo hubiera enseñado mi mamá me enseñó otras cosas otros valores como ayudar a las personas entre otras cosas que eran muy importantes también pero de educación financiera créeme lo que juega un papel muy importante y puede ser tu peor talón de aquí o sea eso de verdad que si no vas a ser esclavo del banco toda la vida o sea vas a ser esclavo y tú vas a trabajar para el banco o sea las personas no entienden esto pero esto es lo que ellos hacen ellos trabajan para el banco ellos se levantan a las 8 terminan a las 5 a la tarde termina el mes cobran la quincena y se la dan al banco eso no es vida se la dan al banco y se la dan quizás al landlord al dueño del apartamento donde están viviendo porque la mayoría de las personas también vive bajo una renta que es lo que yo le comento a las personas a veces eso es pagarle la hipoteca a otra persona entonces eso es súper importante entonces por eso es este tema que tú y yo estamos conversando acá y antes de que yo te cortara ya tú estabas entrando en la parte de lo que es armar tu presupuesto y las oportunidades de ahorro y sobre todo algo que mencionaste que es muy importante el recorte de gastos entonces vamos a reenforzar un poco ese punto para estas personas que nos están escuchando para que sepan cómo primero cambio de mentalidad segundo es esto que le vamos a conversar en este momento si primero el cambio de mentalidad paso número uno paso número dos es presupuesto porque tienes que saber cuánto te estás gastando en qué te estás gastando suscripciones o sea todas las cosas que tú no te imaginas y ponerlas en un papel o sea cuánto me gasto cuánto me entra y ahí tú vas a ver entonces dónde está tu problema ahí es donde tú vas a realizar como que ok mi problema está en la comida a domicilio que ese es el nuevo gasto rompe bolsillo de ahora la comida a domicilio y de ahí empezar a recortar los gastos hay que recortar entonces cómo tú o sea tú tienes que reestructurar esto es como una reestructuración suena como muy empresarial pero realmente es una reestructuración de tus finanzas donde tú vas a recortar los gastos que tienes las cosas que no necesitas chao y luego que tú reestructuras las cosas que no necesitas armar un presupuesto puede ser de supervivencia en el momento de la pandemia y después tienes que armar uno post pandemia ok porque el presupuesto que tú tengas ahora cuando vuelva a toda la normalidad te puede salir un poco del carril entonces tenemos que estar claros con ese presupuesto post pandemia y este es el que más cuidado tienen que tener porque no es regresar de nuevo a lo mismo y empezar a gastar y empezar no error equivocación los que están escuchando calmados y relajados regresa a toda la normalidad no tienes que salir a gastar y a correr lo que tienes que hacer es buscar la manera entonces de consolidar las deudas que de esto yo hablo en mi tienes que consolidar las deudas luego que tú consolidas las deudas porque no hay de otra y negociar con los bancos los montos y todas estas cosas que ahorita los bancos van a estar muy abiertos a negociar porque no les queda de otra tenemos entonces es que buscar la manera de empezar a crear ingresos adicionales para que puedas ir pagando esa deuda mucho más rápido y no quedarte 10, 20, 30 años pagando o una hipoteca o una tarjeta o un préstamo personal ok y justamente para darle para darle más detalles a las personas con respecto a todo esto que estamos conversando justamente estamos yendo por cada uno de los pasos que tú hablas en tu ebook y que realmente es una estrategia muy buena para poder recuperarse de una crisis mundial y obviamente volviendo a la parte del presupuesto que me imagino que tú estás de acuerdo porque lo has vivido con muchísimas personas quizás esta es la parte que más le cuesta a las personas y es enfrentar qué tanto estoy gastando y en qué estoy gastando porque ya enfrentar esa realidad eso es como cuando una persona está tratando de perder peso y tú le dices mira pero es que tienes que saber qué es lo que tú estás comiendo o sea si tú dices bueno lo que pasa es que yo no sé lo que hago y no pierdo peso ajá pero qué estás comiendo no bueno yo me desayuno dos hamburguesas bueno espero que no dos hamburguesas pero me almuerzo dos hamburguesas me como tres arepas y en la noche me como un arroz con pollo bueno tú sabías que durante el día estás consumiendo probablemente cuatro mil calorías eso quiere decir y estás gastando y es muy parecido a eso y estás gastando mil ochocientos entonces ahí es donde está el problema y lo mismo sucede con los presupuestos en los presupuestos las personas tienen que saber en qué están gastando para entonces de esa manera enfrentar esa realidad y de ahí entonces pasamos al tercer punto que tú tienes en tu vivo que es reestructurar las finanzas para salir de las deudas porque no les comentaba un poquito más acerca de eso sí el tema de la reestructuración y que va mucho con el presupuesto es que esto es una o sea lo de la dieta financiera es lo mismo que hacer dieta cuando estás consumiendo calorías de más y cuesta bajar de peso cuesta bastante te lo digo porque yo he pasado por eso y dejar de gastar cuesta también porque gastar es muy rico comprarte todo lo que tú quieras es muy rico comer lo que a ti te dé la regalada gana es muy rico hacer lo que tú quieras es muy rico claro que sí pero el tema es que no es vivir con un presupuesto es vivir a como sea a lo que venga a lo que yo quiera a lo que yo quiera comprar y eso no funciona así ahora el hecho de que tú te presupuestes no te hace ser es que yo soy pobre porque me he presupuesto no realmente no tiene nada que ver con eso un tema de mentalidad porque tú piensas me estoy presupuestando mira lo que la gente piensa me estoy presupuestando soy pobre porque me tengo que presupuestar ya ahí está la mentalidad negativa hacia el presupuesto entonces la gente dice y para romper ese paradigma es importante que las personas sepan que todas las empresas o sea tú tienes tu empresa yo tengo mi empresa y todas las empresas que tienen cierto que tienen un nivel de éxito obviamente se basan en un presupuesto de año en el cual hay que hacer un estimado de cuánto vas a gastar ese año para saber cuánto necesitas generar para de esa manera entonces tú en poder sacar tu negocio adelante que es lo que le pasa también a muchísimas personas que tienen o pequeños empresarios que tienen sus empresas que no se molestan en saber en cuánto están gastando y ahí es cuando de repente están en la quiebra y dicen pero ¿cómo llega esto? bueno porque no estabas manejando tus finanzas entonces esa parte es súper importante y es definitivamente cambiar ese paradigma yo recuerdo que cuando yo emigré con mi hermana que nos fuimos a Inglaterra nosotros nos fuimos como cualquier emigrante con el trasero en dos manos como decimos debiéndole todo el dinero a los bancos a la familia y nosotros teníamos que armar un presupuesto de cuánto tiempo nos iba a durar ese dinero para nosotros sobrevivir en otro país con otra cultura con otro idioma y yo recuerdo que nosotros utilizamos un método que era el método de los sobres nosotros en ese momento no teníamos cuentas bancarias y manejábamos todo en efectivo entonces todo el dinero que nosotros teníamos lo que hacíamos era que lo dividíamos en sobres decíamos ok bueno esto es para la renta esto es para la comida un presupuesto para entretenimiento bastante corto esto es para gastos inesperados esto es para todo esto entonces cada vez que nosotros cobrábamos nosotros agarrábamos y alocábamos el dinero según lo que era más importante o sea primero era renta obviamente techo después era alimentación obviamente y después si sobraba entonces lo íbamos distribuyendo para pagar la deuda para todo lo demás y yo recuerdo que nosotros íbamos al supermercado y cuando me tocaba hacer las compras yo llevaba sacaba mi sobrecito de alimentación y ahí sacaba en ese momento recuerdo que eran 20 libras esterlinas ok y yo con eso tenía que ir al supermercado y no podía gastar ni un pan más ni un pan menos era eso y eso fue lo que nosotros nos ayudó a mi hermana y a mí a salir de deudas y nosotros en 8 meses habíamos pagado lo que debíamos en ese momento a nuestras familias a los bancos y de ahí fue cuando empezamos a ahorrar sí de hecho yo también lo hice en 9 meses y la gente piensa que es mentira pero lo puedes hacer la gente piensa que es imposible pero ¿sabes por qué lo piensan imposible? porque no saben el sacrificio que uno tiene que hacer para poder salir para salir de deudas en 9 meses o sea yo me recuerdo que cuando yo lo hice mi ex esposo me dijo ¿cómo hiciste eso? y yo le dije estructura sacrificio ¿tú no viste? nosotros nos salíamos ahora él era militar yo estaba entrenando yo era la que estaba sola en la casa me tocó irme a vivir con mi suegra después yo dormía en el mueble de mi suegra imagínate pero yo pagaba todo ¿tú sabes qué es todo? hasta el último centavo en tarjetas de crédito no me quedaba con nada con tal de salir de deudas entonces es un sacrificio que evidentemente es más complicado hacerlo cuando ya tienes hijos porque ya tienes otras responsabilidades entonces sí el tema de la reestructuración volviendo al tema de la reestructuración es este tema de de reestructurar nuestras finanzas en cuánto nos vamos a gastar cuánto vamos a ahorrar y cuánto vamos a alocar a las deudas y cuánto vamos a dejar de gastar o sea cuánto nos vamos a ahorrar cómo vamos a recortar gastos y te lo aseguro nueve o sea de las de las de los diez casos nueve personas recortan gastos porque tienes donde recortar para no decir diez pero créeme lo que siempre hay de donde recortar siempre siempre hay de donde recortar o por ejemplo buscar un mejor deal si estás pagando en celular sesenta dólares buscar pagar treinta dólares o sea todo es eso es lo que se le llama reestructuración que yo hablo un poquito más en el libro sobre esto y esa parte que tú hablas de los sacrificios que también es muy importante porque cuando tú empiezas a reestructurar esas finanzas también te puedes dar cuenta que a lo mejor en este momento estás pagando por un apartamento de tres habitaciones entonces quizás haces un sacrificio y te mudas a uno más pequeño te ahorras en la renta y eso lo llevas también a lo que son las deudas o quizás tienes un vehículo que te está costando muchísimo dinero yo recuerdo que vi uno de tus posts bien gracioso por decirte venga y les voy a mostrar el carro de mis sueños y abres tu garaje y en ese momento sale un carro de mentira de comiquita y dice puff y se espuma y dice no tengo ninguno porque para mí el carro se convirtió en un gasto y ahí nos comentas un poco más que obviamente muchas personas piensan que el carro de sus sueños tiene que ser este carro lujoso y todo esto y realmente los carros realmente no es una inversión es un gasto un gasto muy significativo y a veces innecesario entonces es hacer ese tipo de sacrificios y es como parte de esa reestructura ¿no? Bueno quiero que sepas que yo yo tuve el carro o sea de hecho yo cambié mi carro de lujo rojo hermoso bello por prácticamente mis pies nada porque al final me he gastado un montón de dinero manteniendo ese carro innecesariamente que ni lo usaba o sea casi ni lo usaba yo me ponía a pensar yo nada más estoy yo voy a mi oficina o sea es tu estilo de vida tú tienes que acomodar tu estilo de vida y eso no quiere decir que si no tengo dinero si tengo dinero eso no tiene nada que ver o sea a veces yo me recuerdo a mí me pasó una vez esto es súper increíble pero yo me recuerdo una vez que yo tenía yo tenía un carro una 4x4 y yo andaba en mi carro y un día yo mis carros yo siempre los tenía muy bonitos y todo y un día una persona en la calle me paró dije te lo compro y yo le dije ¿en serio? ¿en cuánto? te doy 40 mil yo le dije cógelo me bajé del carro y se lo di a la persona o sea yo vendí el carro en la calle y la persona me compró el carro y bueno me quedé pero una locura oye en verdad me costó me costó 35 el carro y lo vendí en 40 eso es así me gané 5 mil dólares o sea yo no lo iba a pensar y de repente yo dije ay me quedé sin carro ¿ahora qué hago? yo dije ay mamá préstame tu carro mi mamá tenía un Toyota o sea sedán plane y yo andaba en el Toyota de mi mamá oye y de repente mis amigos dije Suzette ¿qué te pasó? ¿estás mal económicamente? y yo dije no simplemente que me bajaron de mi carro y bueno y después de eso yo dije bueno me voy a comprar un carro ay ¿sabes qué? el carro de mis sueños es este me lo voy a comprar porque quiero pues no es algo que yo pensé es como que es un capricho es un capricho eso es un capricho comprarse un carro o algo es un capricho me lo quiero comprar porque me gustó o sea eso no es una inversión y me compré el carro y después la gente dice oye ¿qué estás haciendo? o sea estás lavando dinero entonces ¿sí me entiendes? ¿por qué? porque a veces la gente vive de las apariencias y ese es el peor enemigo de las finanzas las apariencias totalmente así que hay que tener mucho cuidado con el tema de las apariencias sí totalmente yo también viví mi época en la cual yo quise mi carro lujoso y lo tuve y la verdad pero yo recuerdo que cada vez que yo tenía que pagar miles de dólares mensuales por el uso de ese vehículo y yo decía ouch ouch cuando tuve la oportunidad de salir de ese lease y me mudé a Panamá dije ¿sabes qué? porque mi empresa en ese momento una de mis empresas nosotros lo que hacíamos era que nos dábamos a nosotros un allowance o como una mensualidad para uso de vehículo yo lo que hice fue que yo agarraba ese allowance y lo iba ahorrando me compré un carro de contado que todavía es el mismo que tengo desde hace tres años atrás y yo iba recibiendo ese allowance y me lo metía en mi cuenta y lo invertía en otras cosas es el cambio de mentalidad ya realmente ya yo había vivido esa etapa no tenía que aparentar absolutamente nada y estaba feliz con lo que tenía entonces el siguiente paso que tú tienes aquí con esto de cómo recuperarse financieramente de una crisis mundial y también que lo tienes en tu ebook es consolidar las deudas y yo creo que eso es un punto súper importante y sobre todo en esta época hablemos un poco más acerca de eso la consolidación de deuda es tu salvavidas de tu barco titánico si el barco tuyo se está hundiendo agarra el último salvavidas que tengas y es la consolidación de deuda si tú no haces eso créemelo que difícilmente logras pasar la crisis tienes que consolidar o sea esa es la opción que tienes y de ahí entonces eso te va a dar como un respiro ¿verdad? para entonces organizarte y empezar a crear ingresos nuevamente y obvio ya después como te dije que el paso que viene del tema de crear ingresos para pagar esa deuda en que te metiste mucho más mucho más rápido acuérdense que los bancos van a tratar de endeudar a las personas ahorita mismo es lo que van a hacer hay que tener mucho cuidado con eso porque no es no es la mejor vía ok hay que pensar exacto y puedes bueno puedes tener cuidado o puedes tomar ventajas son dos cosas que puedes hacer claro en este tema ¿cómo lo vas a utilizar? exacto tienes que utilizarlo a favor no en contra la mayoría de las personas lo usan en contra y no a favor ok así es si tú vas a pedir un préstamo personal que sea para invertirlo no para gastarte exacto y con este tema de la consolidación de deudas también es muy importante que obviamente que si tú tienes ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas? tienen cinco tarjetas de crédito una tiene 23% de interés otra tiene 18% de interés otra tiene 16% de interés además tienen la hipoteca además tienen el préstamo del vehículo además tienen obviamente y es entendible de que estén sufriendo un estrés entonces aquí justamente volviendo a lo que es el paso número uno cuando tú empiezas a listar todas tus deudas empiezas a listar en qué se te está yendo el dinero y te das cuenta del interés porque también es importante reconocer cuál es el interés que tiene cada uno de estos vehículos de préstamos que estás utilizando bien sea la tarjeta de crédito bien sea la hipoteca bien sea el vehículo y que tú puedas conseguir y ahorita los bancos van a estar súper abiertos a eso de por sí a mí ya me ha llegado consolida tus deudas de tarjetas de crédito vas esto en la cual es una oportunidad para ti de tomar todas tus deudas de tarjetas de crédito y en muchos casos incluso hasta el vehículo colocarlo en una sola cuenta donde te reduzca el pago mensual obviamente pero eso sí porque eso es otra cosa que hacen las personas vienen consolidando las deudas le quedan cuatro tarjetas en cero entonces piensan que ahí tienen más espacio para seguir gastando ¿entiendes? si lo usan a favor o sea si lo usan a favor esa es la manera o sea utilizarlo para crear más ingresos yo lo digo a mi post utiliza las deudas para crear yo 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 soy lo que soy hoy gracias a las deudas es la verdad del punto de vista que lo quieras ver de si me endeudé con 60 mil o lo que sea yo llegué a donde estoy hoy endeudando o sea si yo no hubiera llegado donde estoy endeudándome pero inteligentemente claro ok utilizando el banco a mi favor y no en contra entonces esto es lo que tenemos que hacer las personas tratar de cambiar esa mentalidad de que tenemos que agarrar dinero para endeudarnos para gastar o sea ahí está el problema no es para gastarlo es para invertirlo y en el ebook yo hablo de eso o sea hablo de que empieza a crear ingresos adicionales y por último el paso más importante invertir si tú no inviertes tú no vas a hacer más dinero olvídate la única forma de hacer más dinero es invirtiendo ya al menos que te busques 5 trabajos part time job y no sé y te vas a morir trabajando para poder ganar más dinero y esa no es la idea porque ya sos una esclavitud también así es ok y volviendo a la parte de crear ingresos porque también es importante yo a mí siempre me preguntan ah pero cómo puedo salir de deudas bueno cuando tú te encuentras en una situación como esta tienes dos cosas que puedes hacer una o recortas gastos o aumentas ingresos o puedes hacer las dos cosas o sea recortas gastos y aumentas ingresos y en ese caso de aumentar ingresos cómo puedes aumentar ingresos o sea ahí es donde tú empiezas a generar otras oportunidades y yo creo que esta pandemia realmente nos ha dado una oportunidad como para ver esa oportunidad de negocios yo creo que el cambio mundial que existe hoy en día con respecto a cómo se ve los negocios ha cambiado significativamente para muchos anteriormente crear un ingreso es yo quiero montar un negocio en un centro comercial ya vimos cómo eso está súper afectado en estos momentos de por sí muchísimos centros comerciales después de que pase esto van a cerrar y de por sí aquí en Panamá lo hemos visto sucede de que por ejemplo en el multicentro en estos días estuve viendo un video de personas que estaban recorriendo el multicentro y muchísimos de esos locales habían entregado los locales porque obviamente quién soporta pagar renta de centro comercial sin generar un dólar de ingreso o sea nadie entonces aquí es donde empieza a cambiar esa mentalidad de donde en la cual yo puedo generar ingresos no necesariamente necesito tener mi tiendita bonita frente a la calle donde el cliente va a llegar ahorita estamos en una era digital y tú puedes empezar a generar ingresos de cualquier manera y a mí la verdad que me ha llenado muchísimo de satisfacción ver personas que durante la cuarentena aprovecharon y empezaron a vender máscaras empezaron a crear sus propias mascarillas para el COVID empezaron a vender productos empezaron a hacer comidas empezaron a hacer muchísimas cosas esa es una manera de empezar a generar ingresos y esas fueron estas personas que empezaron a ver esas oportunidades entonces esa parte si es importante y en el otro punto obviamente que también es importante es la de invertir empezar a invertir en cosas que te empiezan a generar ingresos también hablemos un poco más acerca de eso si las personas piensan que la inversión es como la persona ensacada en la bolsa de valores o sea eso es la inversión es una palabra que es o sea la palabra lo dice invertir tú inviertes para tener un retorno de inversión y tú puedes invertir en comprar no sé un celular en 100 dólares y venderlo en 200 porque evidentemente hay personas que ayer ayer le estaba enseñando esta lección a mi hija casualmente y le dije mira cuando yo tengo este celular y yo te lo compro yo te lo voy a vender a ti en 100 dólares porque yo estoy desesperada y necesito liquidez y yo te lo vendo en 100 dólares y tú agarras me lo compras en 100 pero este celular vale 500 y tú lo vendes en 500 dólares cuando te ganaste entonces me dicen no no pero yo para qué para qué vas a vender tu celular si tu celular está cool o sea como uno piensa yo no voy a quitarme mi celular que o sea un iPhone lo que sea para venderlo para comprarme entonces después ¿con qué te vas a quedar? y le digo sí pero es que yo tengo una necesidad yo necesito venderlo y tú tienes una oportunidad te lo compras en 100 lo revendes en 500 y te ganaste 400 dólares y esa era la lección que yo estaba porque yo a mi hija trato de enseñarles sobre este tema igual siempre aunque tiene 9 años porque la realidad es que ellos tienen que aprender también nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos sobre el tema de las finanzas y es una matemática simple tú inviertes en algo que tú compras en un precio y lo revendes en otro y eso es una inversión no necesariamente tienes que irte a Wall Street no necesariamente tienes que claro ya obviamente están otras inversiones como las bienes y raíces que esas son las que a mí realmente a todo el mundo le produce mucho la gente que se mete en bienes y raíces realmente tú produces mucho dinero en bienes y raíces si sabes hacerlo bien pero no te vayas a meter en cosas que no tienes conocimiento porque adivina vas a perder plato eso es casi seguro eso es muy importante también porque tú sabes que yo he visto en cierta manera con cierta preocupación ahorita hay una tendencia de brokers en línea que te venden la oportunidad de generar miles y miles de dólares simplemente con invertir 250 dólares y yo siempre digo a las personas si suena muy bueno para ser cierto es posible que no lo sea entonces ten cuidado con ese tipo de cosas porque y que enseñan a las personas a invertir en la bolsa y que enseñan a las personas a comprar bitcoins y todas esas cosas sí definitivamente producen un buen retorno de la inversión obviamente tienen un riesgo que está muchísimo más alto y por eso y por eso es que tienes que saber muy bien manejar esas cosas y no es una cuestión de que tú lo puedes hacer como un hobby como muchísimas empresas lo tratan de vender ¿entiendes? no es que tú pones estos 250 y te olvidas y realmente en dos años vas a tener 20 millones de dólares eso no funciona así entonces si es importante eso que tocabas de mencionar invertir en cosas que tú sepas y si no las sabes apréndelas eso no tiene absolutamente no tiene que ser una excusa para no invertir y hay muchísimas formas de invertir puedes invertir creando tu propio negocio puedes invertir en propiedades o empezar porque yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente yo en ese momento hoy en día por ejemplo en Panamá existe Encuentra24 y es mucho más fácil buscar cosas para vender pero en mi caso yo me acuerdo que yo iba a un periódico que existía que había en Caracas que se llamaba El Negocio Redondo y ahí yo empezaba a buscar ofertas de lo que yo sabía que más estaban vendiendo en ese momento eran consolas de juego electrónico y ese tipo de cosas así y yo lo que hacía era justamente eso yo tenía una cantidad de dinero en efectivo y yo le decía a las personas mira por esta consola de juego te doy 100 dólares pero bueno es que cuesta 200 bueno pero yo ahorita tengo 100 ¿los quiere o no los quiere? sí está bien entonces yo les daba los 100 y en ese momento yo agarraba esa consola y la vendía en 150 y generaba 50 y así iba y así fui recuperando mi inversión ¿no? en mis tiempos yo cuando estaba en la crisis en Estados Unidos había una plataforma que se llamaba Craigs no sé si la conoces Craigs y yo vendía hasta basureros de baños o sea yo vendía las cosas que tú menos de verdad yo vendía lo que fuera para crear ingresos para ir pagando las deudas porque yo estaba tan enfocada en pagar las deudas que yo dije yo tengo que salir de esto como el lugar y se puede yo vendí carros celulares o sea no te puedo explicar o sea yo te puedo decir yo vendí de todo lo único que me faltó es después maquillaje porque no me gusta lo del tema de los maquillajes pero vendí todo lo que era electrónico o sea lo que tú quieras o sea excusas no hay si yo pude cualquiera puede si tú pudiste cualquiera puede o sea cualquiera lo puede hacer pero vamos al punto todo esto se resume en el punto número uno la mentalidad la mentalidad esto bueno y para todas las personas que están escuchando recuerden que tenemos un área de membresía gratuita de este programa progresandoando.progrego.com donde ustedes van a tener acceso a recursos adicionales y aquí les vamos a dar un resumen de lo que son estos seis pasos también obviamente los invitamos a que vean y vamos a estar posteando cuando salga el episodio en vivo vamos a estar posteando donde pueden adquirir el libro de Suzette el ebook de Suzette que también está muy bueno y donde tiene obviamente estos pasos con muchísimo más detalles ok recuerden también de que en el momento que estén escuchando este episodio bien sea en YouTube en Spotify o si lo están viendo por aquí en Facebook hagan una historia taggeen a Suzette me taggeen a mí taggeen a Progrego Oficial para hacernos saber que este episodio ha tenido un impacto positivo y en la parte de mentalidad recuerden que nosotros también hemos estado generando unas clases magistrales gratuitas justamente para que puedas trabajar el área de meditación y puedas trabajar el área de técnica de liberación emocional ok así que no olviden chequear esas clases magistrales las pueden conseguir en AcademiaDelProgreso.progrego.com Suzette unas palabras que les quieras decir a las personas antes de que cerremos el episodio definitivo de verdad que yo creo que ahorita debemos agarrar esta crisis crisis se llaman crisis como una oportunidad porque en el mundo y en la vida hay dos tipos de personas el que llora y el que te vende el pañuelo para secarte las lágrimas y tú decides quién tú quieres ser así que cero excusas y a ponernos pilas porque esto o sea tenemos que salir de esto y la realidad es que tenemos que salir lo mejor posible así que de verdad en ese ebook que yo hice lo hice con todo el amor y regalar el conocimiento que yo tenga para poder que puedan salir de deudas escúcheme este es el momento para hacerlo si no salimos de deudas ahorita va a ser mucho más complicado luego que activen todo que vayan los alivios financieros y todo eso se va a complicar mucho más la cosa así que ese ebook de verdad lo hice para eso para contarles que si se puede salir de deudas en crisis y de hecho está en amazon en kindle también si lo quieren comprar ahí también lo pueden hacer así que de verdad si se puede si se puede y necesito mucho positivismo y mucho muchas ganas de salir adelante me encanta me encanta esa parte que mencionaste donde están las personas que lloran y las personas que te venden los pañuelos es definitivamente el mejor ejemplo que he escuchado yo con respecto a esa parte de mentalidad y definitivamente yo siempre digo que cada quien vive en el mundo que quiere vivir y si te enfocas en lo negativo obviamente vas a vivir una vida negativa si te enfocas en lo positivo vas a vivir una vida positiva y es cuestión de empezar a cambiar nuestra mentalidad si no cambiamos nuestra mentalidad no importa qué tanto presupuestos o inversiones hagas o qué tanto consolides tus deudas vas a estar cayendo repetitivamente en ese hueco financiero así que eso es muy importante tenerlo claro así que a todas las personas que nos escucharon muchísimas gracias por haber sintonizado en este episodio de nuestro programa Progresando Ando y Suced muchísimas gracias espera espera no te vayas tenemos contenido adicional para ti este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas quédate con nosotros un ratito más por cierto quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso academiadelprogreso.progrebo.com tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución y finalmente si quieres participar en la grabación de nuestros programas síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación perfecto entonces como te comenté Suced nosotros a las personas que están aquí en línea ya he visto varias preguntas que nos estaban haciendo acá bien interesantes que que nos estaban haciendo aquí el público aquí María Angélica nos pregunta ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para las primeras inversiones de una persona? ¿las primeras recomendaciones? las primeras recomendaciones para las inversiones de una persona si la persona no tiene conocimiento si no tiene conocimiento es mejor que se meta en cosas que realmente como te digo comprar y revender cosas cosas que tú sepas o pues también de repente hay negocios socios personas que de repente necesitan por ejemplo para invertir en su capital o lo que sea para darte un retorno si conoces bien del negocio si lo verificaste bien y te parece que es una forma de que puedas invertir tu dinero y es seguro lo haces de lo contrario pues asesoría si no tienes asesoría no te metas a invertir porque de verdad vas a perder dinero así que si vas a hacer una inversión yo creo que la mejor recomendación que yo puedo dar es que te asesores con un asesor financiero o un asesor de inversiones pero que sepas de lo que de lo que está hablando porque si tú no te asesoras como debe ser créelo que vas a perder dinero definitivamente y es muy importante como ya lo mencionamos durante el programa no meterse en cosas que no sepas porque vas a terminar perdiendo de dinero como estamos comentando acá y si quieres invertir en algo que no sabes apréndelo ok ahorita en este momento hay unas oportunidades grandísimas para entrar en lo que es el negocio digital empezar a vender productos en línea todas esas cosas y obviamente el miedo de muchas personas pero es que yo no sé cómo hacer eso bueno apréndelo ahorita de por sí nosotros pronto vamos a estar sacando un programa que le va a permitir a las personas vender productos en línea porque nosotros lo hemos estado desarrollando también y lo aprendes y de esa manera entonces puedes empezar en esos negocios ok aquí tenemos a Marvila que nos está preguntando ¿cómo enseñamos a nuestros hijos educación financiera? súper básico tú le dices tu hijo va a decir que se quiere comprar no sé ahora lo que te piden ahora son AirPods iPhone estas son las cosas que te piden ahora y tú le dices ok tú quieres comprar esto cuesta tanto ok tu mesada es tanto mensualmente tú decides te vas a comprar con eso te compraste esto te lo gastaste no te queda para más ah pero es que ahora quiero comprar tal cosa bueno tú tienes que ahorrar todos los meses para poder tu mesada o un porcentaje de tu mesada para que tú te compres con eso lo que tú quieras comprarte si hoy te quieres comprar esto ya tú sabes que tienes que ahorrar dos o tres meses para poder comprar y empezar a hacerles anuencia del valor de las cosas no como que mamá quiero un iPad pan coge te lo compro mamá quiero tal cosa te lo compro quiero o sea yo a mi hija que le gustan mucho por ejemplo los dulces yo le digo ok aquí tienes cinco dólares ¿qué vas a comprar ahorita? no voy a comprar un chocolate se gasta los cinco dólares completo ok te gastaste los cinco dólares no hay hasta la próxima semana y se comen los chocolates en un día mamá me compras más chocolates aquí discúlpame es que me lo comito no 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 la otra semana aquí están tus cinco dólares y ve y compra y poquito a poco ella va aprendiendo que hay que guardar porque ella siempre me dice el que guarda tiene y el que no guarda no tiene porque ahora ella entiende de que si se lo come todo en un día se acabó yo no le voy a ir a comprar más pero los papás por el amor que le tenemos a los hijos queremos como que ay es que yo le quiero dar lo que yo no tuve error error porque estamos creando un adulto que se va a endeudar y esa no es la idea y un adulto que obviamente no va a aprender a valorar cómo se gana el dinero y eso es lo que es importante y otra recomendación que yo les daría yo no tengo hijos pero realmente tengo sobrinos y yo tengo bastantes conversaciones de dinero pero también es importante involucrarlos a ellos en la finanza porque a veces los padres ocultan las finanzas de los hijos y yo pienso que eso también es una educación que tú le puedas dar a tus hijos de enseñarlos mira esto es un presupuesto nosotros ganamos tanto gastamos tanto entonces por eso nosotros tenemos que porque a veces los hijos no entienden que quiero comerme esto que quiero ir para este lado que quiero y no entienden de que realmente como familia como conjunto familiar existen otras prioridades y hacerles ver eso mira nosotros mira tenemos un techo ese techo nos cuesta tanto esto nos cuesta tanto les empiezas a abrir esos ojos al valor del dinero aquí tenemos una pregunta de Katy Martínez ella nos dice ¿por qué crees que el sistema educativo no nos enseña a tener una vida financiera exitosa? el sistema el sistema no solo educativo el sistema en que nos crearon es una le llamo la trampa de la deuda porque realmente nos crean un sistema donde tienes que ir a la escuela luego tienes que ir a la universidad luego tienes que comprar un carro luego tienes que comprar una casa y luego no conforme con eso entonces hay que pagarle una escuela a los hijos mejor que la que tú tuviste y te tienen en ese círculo del endeudamiento y la realidad no es esa yo lo hice al revés no tienes que comprar tu carro yo no me compro un carro primero yo lo hice todo al revés entonces yo creo que es no hay una importancia de hecho yo estaba en una reunión en un banco una vuelta y un presidente de un banco yo hice la pregunta yo soy asesora financiera y quiero saber por qué Panamá o por qué no están invirtiendo en la educación financiera y la respuesta fue porque la educación financiera se enseña en casa no no a todo el mundo nos enseñan educación financiera en casa de hecho esa es la razón por la cual ni siquiera podemos usar los productos bancarios de la manera adecuada porque esa es otra cosa que también hay que aprender cómo utilizar los productos bancarios y hay muchos productos bancarios que la gente ni conoce que tú puedes utilizar para apalancar tu negocio de por sí la mejor manera que a mí me lo explicaron fue que realmente el sistema educativo no estaba diseñado para sacar empresarios a la calle sino el sistema educativo fue diseñado para sacar obreros porque durante la era de la industrialización lo que tú necesitabas era enseñarle suficientes habilidades a la persona como para de ahí sacarlos a una fábrica para que produjeran más nada entonces obviamente el sistema educativo no le convenía enseñarle a las personas nada de desarrollo personal o educación financiera o nutrición porque no era lo que realmente las industrias necesitaban en ese momento y lamentablemente algo que hemos visto y es que el sistema educativo como tal no ha sido actualizado en décadas en décadas no ha sido actualizado o sea ahorita existen muchísimas herramientas importantísimas que deberían estarse enseñando las escuelas y ya muchas escuelas los están integrando que es como la meditación nosotros hemos visto escuelas que están enseñando el tapping que es la técnica de liberación emocional están enseñando un poco a las personas finanzas o sea algunas escuelas se han ido integrando estas habilidades que son importantes para ser humanos ok no te enseñan a vivir no te enseñan a ser humano sino te enseñan a ser un trabajador esa fue la manera que más la mejor manera que me lo pudieron explicar a mí aquí tenemos otra pregunta que nos hace Julie ella nos habla que cuando se habla de sacrificio se dice que es una vibración que todo tiene que costar y no debería ser así todo debería fluir de manera natural es que no la forma en que es que si debe fluir natural entonces la educación financiera y tener control de tus finanzas también debe fluir natural ¿me explico? si tú tienes que hacer un sacrificio es porque hay algo que tú no hiciste bien y que ahora tienes que sacrificar para enmendarlo o sea el no manejar ya tus finanzas te llevó a endeudarte ahora tienes que sacrificarte para poder salir de deudas o aunque sea crear ingresos adicionales igual es un trabajo que tienes que hacer porque tienes que emplear tu tiempo en crear ingresos adicionales yo no lo veo de ese punto de vista lo veo de otro punto de vista totalmente diferente al final yo pienso que que entre más nos eduquemos y entre y entre más educados estemos sobre cualquier tema no tiene que ser específicamente solamente las finanzas yo creo que tendremos personas mucho más responsables y tenemos por ejemplo escogeremos mejores a las personas que nos representan también o sea que todo es como una es una línea realmente no sé qué opinas por eso sí yo creo que esa es la parte importante yo creo que también es de desde la posición que tú lo hagas desde la posición que tú hagas el sacrificio si tú haces el sacrificio desde un punto de vista de resistencia como que no o sea yo no quiero hacer esto por qué tengo que hacerlo y lo haces desde el punto de vista de resistencia lo ves como algo negativo obviamente vas a hacer que las finanzas no te fluyan y que las cosas no te fluyan porque no lo estás haciendo desde un punto de vista de que te permita fluir cuando tú haces un sacrificio cuando tú dices conscientemente tú dices mira yo sé que estoy gastando mil dólares ok eso significa que tengo que reducir mis gastos a 800 porque esto me va a ayudar a salir de deudas lo cual me va a garantizar un mejor futuro ok entonces ya yo sé que tengo que cortar esto y esto y lo haces de una manera consciente lo haces desde un punto de vista de aceptación que tú dices ¿sabes qué? debo hacerlo porque esto me va a ayudar a futuro y no desde un punto de vista de resistencia entonces en ese momento las cosas fluyen entonces yo creo que es una manera diferente de verlas ¿no? ¿sabes que aquí es interesante porque mi mamá de por sí a nosotros de pequeño mi mamá aquí nos comenta que dice que cuando mis hijos eran pequeños yo les prestaba dinero y les cobraba intereses y es verdad mi mamá me decía mamá yo le decía yo me acuerdo que mi primer celular que yo compré yo le decía mamá mira necesito en ese momento eran qué sé yo 90 dólares lo que fuera en ese momento para comprarme este celular y mi mamá me dijo sí claro cómo no aquí están tus 90 dólares yo me compré mi celular después yo generé los 90 dólares y le pagué a mi mamá como 92 o algo así y entre nosotros siempre existió esa regla o sea nosotros podemos pedir prestado entre nosotros pero siempre se pagaban y se pagaban con intereses porque otra cosa que es importante desde mi punto de vista es que a veces las personas no entienden es que cuando tú le haces un favor a una persona ese favor no te tiene por qué costar dinero a ti entonces y esa es la mejor manera de hacer un favor si tú una persona tú le pides 100 dólares y tú sabes que a esa persona le costó 105 porque tuvo que hacerte la transferencia y no sé qué entonces tú cuando le vayas a pagar a la persona tú no le pagas los 100 tú le pagas 105 un poquito más y de esa manera primero que vas a garantizar que esa persona te va a ayudar las veces que lo necesites segundo de que realmente le haces saber a esa persona que aprecias el favor que te hizo y que esa persona no le tiene que costar dinero creo que perdimos a Suced ¿estás allí? sí, estoy allí ok, perfecto bueno, ese es el final de las preguntas Suced, de verdad que muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que se sintonizaron a escuchar este live recuerden que este live va a estar disponible en la plataforma de Facebook por unos días y luego de esto lo van a poder ver en nuestra plataforma del podcast progresandoandoando.progrebo.com y en nuestro canal de Progrebo en YouTube ok, así que muchísimas gracias a todas esas personas que se conectaron al live Suced, muchísimas gracias por toda esa esa contribución que hiciste con nosotros el día de hoy recuerden sigan a Suced y también vean su nuevo ebook con respecto a cómo salir de las deudas que está fenomenal gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes